El presidente Donald Trump calificó este domingo a Rusia como uno de los enemigos de Estados Unidos. ¿Qué es el presidente Donald Trump? Video, Face the Nation vía YouTube. Rusia es un enemigo en ciertos aspectos, China es un enemigo económicamente, ciertamente son un enemigo, pero eso no significa que sean malos, no significa nada. Significa que son competitivos, dijo en la entrevista que fue realizada el sábado. Mientras abandonaba Escocia este domingo para dirigirse a Finlandia, Trump aseguró en su cuenta de Twitter. Espero reunirme con el presidente mañana, lunes, asterisco con información de AFP, podría interesarte, Trump anuncia que busca la reelección en 202.033 pasajeros hospitalizados tras pérdida de presión en un avión de Rayana y Reina Isabel II recibe a Donald y Melania Trump en el castillo de Windsor Gerardo VM. ¡Gracias!